... Cinco jóvenes profesionales y una sociedad muy singular, Sociedad Anónima. Buenas noches, estamos durante la noche del martes, después de comida acá en el restaurante Lermitar, para presentar otro programa, otra sesión de Sociedad Anónima. Usted, como siempre, está bienvenido, es nuestro principal invitado. Le rogamos que tenga paciencia, esperarnos unos minutos, para desarrollar el programa con el alto auspicio de El Banco de Chile, El Banco de Chile. El Banco de Chile entra en acción. El Banco de Chile 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 La experiencia de Yurubá. Sí, es la verdad. Me estaban criticando porque había dicho buenas noches. Hay que decir, estamos de vuelta. Así que lo digo, estamos de vuelta con un muy buen amigo nuestro, Leopoldo Casteo, que yo creo que no necesita ninguna presentación. Leopoldo, para las personas que tuvieron alguna duda, básicamente ha dedicado su vida a la historia, a la investigación histórica, a escribir, no solamente sobre historia parcelada hacia un referido hecho, sino que ha abarcado historia del arte, historia de la cultura en general. Y en este momento, sumándose a nuestra sesión como es habitual, vamos a partir contando nuestras experiencias de la semana para después entrar en un tema de fondo. Como Leopoldo viene recién llegando, está de paso en Chile. Queremos que tú inicies la ronda, Leopoldo, y tienes tus dos minutos, porque me han dicho que tiene que ser dos minutos, así que ya saben todos. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy contentísimo de estar aquí en esta... Mira, me has preguntado antes que por qué estoy aquí ahora en este viaje. Fue un pequeño corte en mi trabajo con la televisión española. Sabes que estoy dirigiendo un programa allá sobre las culturas de América Latina, que espero que llegue a Chile dentro de dos años, que es cuando lo terminaremos. Estaban filmando en México ahora, ¿no? En México, sí. Hemos estado casi tres meses filmando allá. Y hemos venido para varias cosas. Primero para ver a los buenos amigos, eso es lo más importante. Después para reintegrarme a mi queridísimo Chile. Además, porque el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Corporación Arrau, se lanza el último libro de Carmen Orrego. Tu señora. Sí, tengo el privilegio de ser su marido. Además, estoy negociando con dos editores chilenos, nuevos trabajos del presente y futuro. Uno, una coedición que puede ser muy interesante de mi historia del arte latinoamericano, que probablemente lo vamos a coeditar con Andrés Bello aquí, con UTEA en México, con Altamira en España y el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Madrid también. Es una obra en dos tomos. Uno, el primer tomo para la historia de la plástica, el segundo para la arquitectura. Pero eso lo estás ampliando, porque entiendo que era un poco más reducido, ¿no? No, claro. Yo publiqué en el año 69, hace tanto tiempo ya en Nueva York y en Londres, la primera edición de mi historia del arte en inglés, claro, naturalmente. Oye, Leopoldo, perdón. ¿Viene en blanco y negro todavía la parte... o la vas a cambiar a color? No, el tomo segundo, que es arquitectura, va en blanco y negro todo. Pero el tomo primero, que es plástica, va todo en color. ¿Va todo en color? Todo en color, incluyendo la escultura también. ¿Y cómo lo vas a hacer para modificar todo tu set de fotografías, que son millones en blanco y negro? Bueno, estoy haciendo fotos nuevas y pidiendo fotos nuevas. Justamente el lunes me voy a encerrar en el maravilloso Museo de Arte Precolombino, a hacer varias fotos en color allá. Y el otro motivo es, tal vez uno de los principales, es que mis queridos editores de ZigZag están empeñados en que haga un quinto tomo de la historia de Chile. Ah, qué bien. Y estamos estudiando la posibilidad de que dentro de mis baches en el programa de televisión española yo pueda dedicar meses esporádicamente a llevar a cabo esta tarea, que no es fácil. ¿Y cómo lo haces para que te funda tanto el tiempo? Pues mira, no sé, yo no soy muy madrugador. Tal vez un poco de que tengo el defecto gravísimo, pienso yo, de lo que llaman los gringos el one-track-minded. Me gusta trabajar en una sola cosa en un momento determinado. Y en ese momento me concentro mucho en lo que estoy haciendo. Eso tal vez pueda ser una explicación. Y muchas gracias por el piropo. Bueno, eso ha sido la semana de Leopoldo, o su momento aquí en Chile, que vamos a profundizar en un momento más. Gonzalo, sin fuego, mi gran amigo, mi gran pintor. ¿Cómo va mi retrato? Ha tenido problemas usted en la semana. Mira, bueno, mi semana ha estado un poco relacionada con la experiencia de mi última exposición en Concepción, que obviamente que es una instancia en que se revisa, digamos, se duda, es un momento en que realmente toda la obra, todo el problema queda expuesto. Entonces yo ahí me he puesto realmente a cuestionarme cuál es la verdadera autenticidad de mi obra. Y he empezado, fíjate, dos cuadros que me tienen muy contento porque he estado tratando de liberar un poco, digamos, todas las limitaciones, todos los temores, todas las cosas que surgen en torno a una creación, en una creación y comprender que realmente la instancia como más profunda de libertad se da desde el arte. Y cómo esta libertad, digamos, hay que trabajarle tomando conciencia, digamos, de que el medio nos programa, digamos, nos casilla, nos divide. Entonces mi semana ha estado en eso, digamos, reflexionando en una serie de dudas acerca del rol del artista, del rol mío en la sociedad, tratando de ver el verdadero rescate de valores culturales, de cómo los modificamos. En fin, yo he estado como muy... Cuestionado. Cuestionado, digamos. Y creo que eso ha sido bastante rica para mí la semana en ese sentido. Y estoy muy contento con el proceso de estos dos cuadros que de alguna manera son un partir de cero también. Contó una experiencia anterior que es imposible partir de cero, pero como una especie de electroshock, así, de modificación, y con mucho aire, digamos, con muchas ganas. En vías de... Estoy preparando una exposición en Buenos Aires que voy a hacer en octubre. Ahí vamos a ir todos ya, porque... Espero que vayan. Yo estoy consiguiéndome los pasajes con una línea aérea que no puedo decir para no comprometerla en cámara, pero que nos va a llevar a este. Me entusiasma mucho porque yo puse en Buenos Aires en el 78, más o menos, y ahora vuelvo, tengo ganas de volver con un poco algunas cosas de los últimos años. Quisiera aprovechar, fíjate, para invitar al público, digamos, a dos exposiciones que se inauguran. Una que se inaugura hoy día, digamos, de mi amigo Francisco Lapuente, en la Galería Época, y que vuelve a Chile Carmen Wuo después de mucho tiempo. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, porque la Carmencita tuvo Galería en Buenos Aires, además. Estuvo en Buenos Aires y en Madrid. En Madrid, claro. Vuelve y ha armado, digamos, una casa que le llama... ¿De la Calle Larga? La Calle Larga. De la Calle Larga. Parece que es muy bonita. Sí. Y exponen los fundadores un poco de esta... de la Galería Central de la Cández en Hugo, con Demécio Antunes, con Balmes, con la Gracia Barros, con todo. Y ello se inaugura el 28 de agosto. Así que mañana, Cristiancito, estaremos yendo nosotros a ver cómo hacemos nuestros tours conjuntos. Hacer una turné de galería. De galería. Su semana, artista mayor, ¿cómo ha sido? Bueno, la semana... Digo, usted esto, ordenarse por semana, ¿no? Bueno, pero para aprovechar este espacio, quiero abarcarlo de dos puntos de vista. El primero es que fue muy importante la semana recién pasada para el equipo nuestro, porque entregamos el concurso de la Bienal de Arquitectura con motivo de la quinta Bienal de Arquitectura que se empieza a desarrollar esta semana. Se inaugura el jueves. De la manera que quiero dar más de pasar el aviso, por así decirlo, de que se inaugura este evento y que ha tenido tanta importancia en el medio nacional como son las Bienales de Arquitectura. De la manera que se vio, de alguna manera, influenciado por el hecho de haber entregado el proyecto que desarrollamos con motivo de esta Bienal de Arquitectura. El proyecto, como el tema de la Bienal, es la calidad de vida, el desafío de la vivienda social, el colegio invitó a su colegiado a participar en distintas áreas del problema de la vivienda social. Entonces los distintos equipos tomaron sectores de la periferia, sectores deteriorados de la ciudad, áreas de Santiago Antiguo, etcétera, etcétera. En el caso particular nuestro tomamos la parte de Santiago Poniente que hemos desarrollado. ¿Ese deterioro incluye el desastre del terremoto? Sí, claro. De hecho, durante el desarrollo del proyecto vino el terremoto. De esta manera que hubo que repensarlo. Bueno, y el otro tema, si tú me permites, Hernán, es que yo estoy contento con los resultados, digamos, del programa en el sentido de que muchísima gente, nos ha pasado a todos, ¿no? Nos empieza a preguntar, en fin, qué interesante tal cosa, no estoy de acuerdo con tal otra, etcétera, etcétera. Y no quiero pasar de largo la oportunidad de aclarar un par de cuestiones que de hecho me han insistido, me han llamado, etcétera, y también de alguna manera a la Diana en relación a estas descripciones que hicimos cuando tratamos el tema esotérico. Muy breve, hice relación con tres o cuatro personas que me han llamado con alguna insistencia para decirme que la definición que yo di del tarot y que lo definía como un juego no era tal. Entonces, en honor a la precisión de los términos del lenguaje, desenterré este libro que es el diccionario esotérico, en que justamente hace una definición del tarot y que en forma muy breve voy a leer, en forma textual para dejar tranquila a la persona, ¿no? Claro, es inquietud. Esa inquietud, ¿no? Entonces dice, tarot, página 444 del diccionario esotérico de Saniá. Tarot, juego compuesto de 78 cartas usado para la predicción sobre cuyo remoto origen existen diversas opiniones. Su historia antes del siglo XIV es desconocida y Kurt de Gabelán es el primer autor que lo hizo conocer sosteniendo la tesis de que su origen era egipcio, pero no está del todo definido. El tarot, voy a decir una síntesis, recoge representaciones simbólicas de ideas universales a través de figuras especiales y la combinación de estos símbolos, ya sea a través de secuencias numeradas de sus series o en el fortuito acomodo de las cartas, las que parecieran configurar una doctrina secreta. Bueno, hay una descripción enorme de dos páginas, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en lo que insistí que era un juego y que la suerte, lo fortuito, está de por medio, ¿no? Y era bueno que... No sé si el moderador acepta meter base aquí de vez en cuando, ¿no? Sí, no, no, sí, por supuesto, no hay ningún problema. La palabra juego es una palabra muy amplia con una enorme cantidad de significados y hay que recordar nada menos que el homo ludens de Huizinga, en el cual es uno de los factores fundamentales de la estructura de la sociedad. Así que no hay que mirarlo en menos lo del juego. Así es. Lo bueno fue, Leopoldo, es que en el caso de lo que mencionaba Cristian respecto al programa, mucha gente, fíjate, nos llamó porque habían quedado con la duda del planteamiento de Cristian. Y como pasan esas cosas en televisión que uno no tiene el tiempo ni la posibilidad de explicarlo, en el programa pasado hubo una falla en la cinta y se perdieron siete minutos. Y estaba la explicación de Cristian. Y ahí también estaba la explicación de que, porque Fernandito no había venido, así que ahora usted tiene, para contarnos dos semanas, tío Fernando, que... ¿Cuánto no viene? Oye, yo tuve la oportunidad en el programa la semana pasada, cuando trataron el tema de la educación con la directora de la monja francesa. Yo creo que le faltó a ustedes, oye, una cosa que tenemos la obligación de hacerla. Y yo, como telespectador, se los quiero decir. Fíjate que teníamos una profesora y nadie, ni uno de nosotros, le marcó el tremendo agradecimiento que le tenemos que tener todos nosotros, todos somos profesionales, a los profesores, a los profesores desde que nosotros estábamos en enseñanza básica, se llama ahora, enseñanza media universitaria, el esfuerzo, el cariño, la dedicación que ponen. Porque todos nosotros somos algo por nuestros profesores. El hecho de que tú seas arquitecto, Hernán, puede tener su origen en razones internas tuyas, pero tiene mucho que ver con la educación. Con un profesor que en un momento dado te apretó. Qué canallo de vida, si no viene el programa. Yo pido la palabra para hacer lo siguiente. Le pido a la Bernadita Smith, disculpa enorme, Bernadita, por favor, discúlpame. Te amo el abrazo. Nos quedaron muchas cosas, no solamente quedaron. Se nos fue rápido, ¿eh? Se quedaron, sí, se notó, se notó, perdóname que le haga de crítico, ¿no? No, pero está bien, Aramis. Se notó que quedaron varias cosas en el aire. Faltó Uribe. Sí, faltó la precisión. La precisión concreta. Entonces, mira, yo quiero ahora, para que no se nos queden temas en el tintero, aprovechando que está Leopoldo aquí, yo les quiero contar, y te quiero contar a ti, mi primera experiencia con la historia. Ajá. Fíjate, yo era muy chico y estaba mi Santa Madre leyéndole la historia sagrada a un hermano mío. Entonces estaban en el momento en que Adán es tentado por el animal, ¿no es cierto? Vamos a decir la palabra. La serpiente, la serpiente. Entonces, mi hermano, que era muy chico, le dice a mi mamá, pero mamá, por Dios que era tonto Adán. Porque si yo hubiera sido Adán, le habría dicho, oiga Dios, hay una culebra hablando. Ajá. Entonces, fíjate, eso es una interpretación de la historia de un niño, ¿eh? Y la historia se puede interpretar de muchas maneras, como no sé si de una manera de entrar al tema... ¿Sabes que de ahí puede venir la superstición de esa palabrota que acabas de decir tú? Pero sí, mira, yo te voy a decir que un colega nuestro, un señor, don Francisco, que creo que trabaja en el canal de la competencia, también usó la palabra en un programa parecido a este. Eso es lo que yo te quería decir de mi semana. Yo he trabajado mucho, el trabajo de los abogados, tú sabes, Hernán, no hay que publicitarlo, es un trabajo de la profesión. Pero por lo menos usted vio el programa, cosa que me alegra y que no me había abandonado. No. Y vio a la Marianita, que la Marianita se quedó sin parte de lo que estabais contando la semana pasada, por mañana. Sí, espero que esta semana no me pase lo mismo. Oye, a mí me gustó mucho lo que estábamos conversando a la hora de comienzo, de tu insólita entrevista y este libro, además, que te cayó en las manos, de una interpretación histórica que es fuera de serie. Leopoldo le escuchó un poco, ¿te acuerdas del paralí? Me encantó. Cuéntala, Mariana, porque realmente... Bueno, ¿enviste la insistencia? Sí. No, lo que pasa es que la semana mía tiene que ver también un poco con lo esotérico, ya de esto del tarot me recuerda. Tiene que ver también con los ovnis, ya, porque hemos estado trabajando sobre todas estas cosas que están pasando. Y fui a Elqui a hacer un reportaje con la Paula, que en realidad no voy a contar nada sobre esto porque está en la Paula esta semana. Así que, si quieren enterarse, vayan a un kiosco y ahí lo compren. A la constanza de llegar a Elqui, por favor no hay que llegar seis ejemplares de Paula. Ya, la próxima de todos me han hecho cuenta. Entonces, resulta que después de once días en Elqui, llegué con toda una información, cuando de repente a mí me bajó una duda terrible con un punto que en realidad no se me ilvanaba la historia si yo no lo aclaraba. Entonces, llamé por teléfono, conseguí con quién podía aclarar esto y resultó un señor que tenía no solamente una explicación de qué es lo que estaba pasando en Elqui, por qué estaba la gente yéndose y formándose todas estas comunidades esotéricas allá y místicas, etc. Sino que además me dio como una pauta para entender que en realidad la intuición que yo había tenido de que la gente no estaba llegando allá solamente por un impulso, por una idea así como una cosa muy espontánea, sino que la sensación de que estaban llegando por alguna cosa más objetiva, se me cumplió con este libro que él me mostró y la información que me dio. Este es un señor de la Ferrier, que es un filósofo, teólogo, sociólogo, en realidad no podría enumerar la cantidad de títulos que tienen. El autor del libro. El autor del libro. De la Ferrier. De la Ferrier. Bueno, no, de la Ferrier. Y él plantea, habla de las eras, el cambio de eras, y entonces habla de lo que significará la era de Acuario para el mundo. Él dice que coincidiendo con este comienzo de la era de Acuario hay un fin de ciclo donde la polaridad, la eminencia, cambia de un hemisferio al otro, y dice que con la era de Acuario se inicia como la eminencia del hemisferio sur. Él no cree en el fin del mundo, sino que cree en el fin de un mundo. Y estamos atendiendo ahora al fin del mundo norte, y América está llamada como a impulsar el nuevo concepto del hombre, donde la cordillera de los Andes será como el asiento cultural del mundo, así como lo fue los Himalayas a un tiempo, y que ahora ha perdido todo ese carácter. Y realmente uno dice, al leer esto, me quedo como en la inquietud de lo que está realmente pasando en América. La fascinación que está teniendo la gente en el mundo por América, y lo que uno como chileno, como latinoamericano, siente. Entonces yo no sé si es una barbaridad, me gusta racionalmente, me completa una sensación que uno tiene, pero me gustaría saber, por eso yo decía que, al conversar un poco con Leopoldo, qué pasa con la figura en el contexto de este concierto de naciones con respecto a América Latina en el futuro. Mira, en mi opinión, yo voy a dar dos experiencias. Una, perdón por lo personal, se refiere a un artículo que acabo de publicar en Madrid, en una revista literaria, sobre Torres García, patriarca de la autoafirmación del arte latinoamericano, el gran uruguayo creador del universalismo constructivo. Este hombre escribió un libro de más de mil páginas que se titula Universalismo Constructivo. En este universalismo constructivo, Torres García, el uruguayo, propone que por qué el norte está siempre arriba y el sur está siempre abajo. Propone darle la vuelta al mapa y que nosotros, los suramericanos, pensemos que realmente lo que importa es no la situación del polo norte y del polo sur, sino la orientación o el equilibrio entre dos conceptos que no son antagónicos, pero que sí complementarios. Esto por una parte. Por la otra, en mis cursos de la Universidad de Nueva York, yo siempre les comentaba, a propósito de lo que tú acabas de decir, a mis alumnos norteamericanos, mire, cuando ustedes acaben de destruir toda la parte del mundo donde están viviendo, cuando acaben con las reservas ecológicas de Europa y de Estados Unidos, entonces van a pensar que realmente donde está el futuro de la humanidad está en esa parte tan despreciada, en buena medida por ustedes, de América del Sur, América, digamos, de México para abajo, donde la relación del hombre con la tierra es todavía mucho más ética y mucho más viril y mucho más real que la de ustedes con la naturaleza. En este sentido, la relación, por ejemplo, del hombre precolombino con el mundo circundante, era muchísimo más sana y sensata que la nuestra del siglo XX. Y en este tremendo conflicto del mundo contemporáneo, entre la ética por un lado y la tecnología por el otro, en la cual la tecnología se está comiendo a la ética, yo creo que ese futuro y esa posibilidad del acuario, en donde estamos entrando, puede venir indudablemente de la América. ¿Sabes lo que dice Leopoldo también? Decía que en el fondo toda esta crisis que está viviendo Latinoamérica, a todo esto, esto lo dijo en el año 47, ya, que eso le da como una validez más importante. Él decía que todas estas crisis que íbamos a vivir en América Latina no eran nada más que como los dolores de parto, tras los cuales vendría como el renacimiento, el surgir de un nuevo mundo. Tanto es así que yo quiero traer a colación dos episodios. Uno es esa divisoria que se ha establecido por la prepotencia y el euroetnocentrismo, que yo llamo, del norte estar en el norte y el sur en el sur, siempre arriba y siempre abajo. Torres García, el gran pintor y renovador uruguayo, en su libro, que acabo de publicar un artículo en Madrid sobre eso, el universalismo constructivo propone que el mapa se vuelva del revés entre nosotros, y que el sur esté arriba y el norte esté abajo, por una parte. Por la otra, yo pienso que este tránsito entre Piscis y Acuario coincide o va a coincidir con la intuición maravillosa de un gran chileno muy olvidado, me temo, el padre Lacunza, el ilustre jesuita del siglo XVIII, autor de este libro extraordinario de la venida del Mesías en gloria y majestad. Yo pienso que el triunfo de la ética sobre la tecnología, que es la gran crisis de este momento, se va a superar por la vuelta del Mesías en gloria y majestad durante un milenio, y vamos a ser felices, es decir, nuestros nietos van a ser felices, por lo menos los míos, los vuestros no, que sois muy jóvenes todavía, a lo mejor alcanzáis a vivir esa gran transición. Esa es una aspiración bonita, fíjate que yo en un programa anterior recordaba a don Jaime Izaguirre, tú lo conociste, ¿no? Lo quise mucho. Un gran maestro, un gran amigo, y don Jaime tenía dos cosas características, la fuerza con que hacía sus clases y la manera como se enojaba él con sus alumnos cuando en un examen, una prueba se hablaba y se decía América Latina. Mira, Mariana ha dicho dos veces América Latina, tú también hablaste de América Latina. Él hablaba de Hispanoamérica o de América Hispana. Tú eres español, deberías, no sé, me parece a mí, ¿no? No, pero eres español, si querés. ¿Y no te sale de repente un poco duro o que no te guste la América Latina y que sea un concepto que está totalmente integrado, que ya se está usando como si así fuera? Sí, absolutamente. El problema es, bueno, es un tema como para otro programa completo, ¿no? En la América Latina, Iberoamérica, Hispanoamérica, etcétera, ¿no? Claro, vuelvo a mis estudiantes de Nueva York. A mis estudiantes yo les he empezado a mis clases siempre en mi cátedra de Historia de las Culturas Latinoamericanas diciéndoles, señores, el problema de la nomenclatura de América es un problema de un robo que ustedes han cometido. Estados Unidos de América no quiere decir nada. Como ustedes no tenían, es un país que no tiene nombre, nos robaron el nombre de América y todo el mundo dice americano cuando se refiere a norteamericano. Entonces yo les preguntaba a los muchachos, un señor que ha nacido en el Perú, ¿cómo se llama? Peruano. Un señor que ha nacido en Chile, ¿cómo se llama? Chileno. Un señor que ha nacido en el Canadá, ¿cómo se llama? Canadiense. Un señor que ha nacido en Estados Unidos, ¿cómo se llama? American. No, americano, americano son todos. Respecto de Jaime, me emociona mucho la cita que tú has hecho porque una de las cosas que más recuerdo y recordaré siempre con cariño de Jaime es que cuando él me presentaba a alguien decía, me presentaba de la siguiente manera. El chileno más español que hay, que soy yo, te presenta al español más chileno que hay, que es Leopoldo. Y cuando el más Leopoldo también hay una... América Latina y Latinoamérica se está incluyendo lo que es Brasil, pero Hispanoamérica no te incluye Brasil, ¿no? Bueno, según algunos hispanistas sí, porque Hispania incluye a Portugal también. Pero el término correcto, si es que lo hay, es iberoamericano. Pero iberoamericano ha tomado una connotación política y latinoamericano otra connotación política. Y es muy divertido porque en la España liberal de ahora, en la España democrática, la gente está usando latinoamericano aunque no les carga el nombre, porque el iberoamericano tuvo una connotación de la época pasada española. Es muy curioso ese... Fíjate, Leopoldo, que lo que dices tú me trae a colación una pequeña cosa que a lo mejor puede ilucidar Gonzalo. Y es que en los tratados iniciales de estética, que eran del año 1700, y el primero que usó prácticamente el concepto estético era Baumgarten. 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 Pero Baumgarten se iba a la raíz, a ístesis del griego, que es la percepción a través de los sentidos. Y esto empezó a variar a través de los siglos y empezó estética a tener otra connotación. Aparentemente lo que tú estás planteando, y yo creo que a Gonzalo le debe suceder, que ciertos conceptos o ciertas conceptualizaciones, tú mismo, como te refería en tu semana, a que estabas recreando algo, va cambiando tu sentido hacia un concepto. Vas reactualizando un concepto. Lo vas usando de otra manera. ¿Estoy equivocado, Gonzalo? ¿Tú cómo ves este planteamiento de Leopoldo, de Fernando? Mira, a mí me preocupa mucho el problema de la ética llevada al terreno de Latinoamérica. El concepto que manejamos estético de Latinoamérica yo creo que es de alguna manera remontado a nuestros orígenes. O sea, tenemos que reconocernos, digamos, como latinoamericanos para realmente desde ahí construir nuestra obra, nuestra proposición. Yo entiendo el arte como una forma reveladora de lo invisible. Es decir, si yo siento o percibo de alguna manera que existe una América invisible, una Latinoamérica invisible, que a través de la acción del arte, del desarrollo del arte, se hace visible, de alguna manera algo que yo, era lo que yo te planteaba en la comida, dice relación con ese sueño bolivariano de la unidad a partir o desde el arte. Entonces, yo siento que nosotros estamos, digamos, compartiendo un rescate de esta ética, de estos nuevos valores, de esta modificación cultural a partir de nuestro reconocimiento como americano, como latinoamericano. No sé, es una inquietud que me gustaría compartirla. Yo quisiera tomar la observación de Gonzalo desde otro punto de vista, porque también dice relación con algo que planteó Fernando y especialmente Leopoldo, que yo creo que, sin lugar a dudas, frente a la necesidad, y yo creo que va a mostrar un poco de lleno a lo que habíamos conversado antes, de la búsqueda de una identidad latinoamericana o iberoamericana o hispanoamericana, yo pienso que inmediatamente va a surgir una gran cuestión de diferenciación. Sin lugar a dudas, Brasil tenemos una distancia con el pueblo brasileño que no hace necesariamente, de alguna manera, los conquistados por la conquista española distintos a ellos. Hay un problema de lenguaje, hay un problema de mezcla de razas, hay un problema de magia detrás, con todo lo que significó la traída de los africanos al Brasil, que no hace necesariamente distinto. Ahora, no quiero decir con esto que no podamos encontrar ciertas raíces, de alguna manera, comunes, pero sin lugar a dudas va a haber siempre esa diferenciación. Ahora, el hecho de empezar a buscar una identidad cultural propia latinoamericana va a necesariamente llevarnos a empezar a entender que nuestra actitud frente a la búsqueda de esa identidad va en relación directa con Europa. Entonces, en estos temas, y yo desde la óptica de la arquitectura, y que es la disciplina que manejo y que me ha inquietado desde un tiempo esta parte muchísimo, y que de alguna manera el grupo con el cual yo trabajo y con los cuales hemos desarrollado esta investigación, que Leopoldo de alguna manera también ha estado vinculado con nosotros, de hecho con Leopoldo hemos tratado de investigar algunas cuestiones juntos con Leopoldo, evidentemente yo aprendiendo de Leopoldo... No, no, no. Sí, sí, sin lugar a dudas. Porque hemos traído, digamos, a telón de discusión el tema. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, cuando nosotros queremos buscar qué es nuestra arquitectura chilena, cuál es la identidad, es que hay una arquitectura chilena probablemente tal, nos damos cuenta que necesariamente esa búsqueda va a ir en relación a lo que nosotros reinterpretamos, reelaboramos, hicimos propio, asimilamos, de toda una fuerza externa a nosotros, que venía obviamente desde Europa, básicamente. Por supuesto que de alguna manera también vino de Estados Unidos, pero básicamente desde Europa. Entonces, desde esta óptica arquitectónica nos vamos a dar cuenta, a muy poco andar, a muy poco andar, que nuestra relación, nuestro apadrinaje, sin lugar a dudas, viene de Europa. Pero la gran connotación que esto conlleva es que hemos tenido la habilidad, la frescura, por lo decir, y en este caso me refiero a frescura en el sentido de espontaneidad, me refiero a los chilenos, de reinterpretar y tener esa capacidad de asimilación. Y que en el caso concreto de la arquitectura, FET, hace un mes atrás, se llevó, dos meses atrás, llevó a cabo la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, tú estabas en Europa, te cuento ahora, quizás no has subido un tuite informado, en que se juntaron todos los arquitectos latinoamericanos en Buenos Aires a discutir sobre este tema de la identidad arquitectónica. Y yo diría que una de las cosas más importantes que surgió de esta reunión en Argentina fue un manifiesto que se suscribió por arquitectos latinoamericanos al final de la Bienal, casi en forma paralela a la Bienal, no en forma oficial, en que los arquitectos latinoamericanos toman el compromiso de abocarse en la búsqueda de esta identidad. Pero que de alguna manera está presente siempre esa dependencia que tuvimos, pero que le hicimos propia. Pero ¿cómo no vamos a tener dependencia? Si una dependencia mucho más allá de cualquier cosa, Cristian, fíjate que llegan los españoles a América, le dan la religión, se juntan con el origen, ¿no? Hacen una familia junta, pero le entregan el idioma, se vienen todavía, y esto no solamente en 1500, sigue en 1600, en 1700, al siglo XX, siguen llegando el español. Digamos, ahora evidentemente que es el europeo, pero hasta el siglo XIX era solamente el español el que llegó aquí. Y llega desde el norte, de Sudamérica, hasta Punta Arenas, ¿no es cierto? Entonces, esa dependencia está no solamente en la arquitectura, si tenemos la misma religión, el idioma, quizás la manera de reaccionar. La habilidad, la reinterpretación. Y tenemos, y fíjate una cosa, que estamos entonces de América del Sur, donde principalmente llegan los españoles, y resulta que el chileno es distinto al argentino, como el habitante de Logroño es distinto al habitante de Granada. Y empezamos a notarnos entre los sudamericanos, para tomar solamente la parte baja del continente, el cono sur, digamos, empezamos a ver casi las mismas divisiones que hay en España. El español aquí dice algo. No, no, esta conversación me encanta. Un programa buenísimo esto, ¿eh? Está lleno de incitaciones, además. Bueno, pero si de eso se trata. Yo quiero volver un poco para atrás lo que tú dijiste sobre Baumgartner. Es un tema que me ha sido muy favorito también. Cuando Baumgartner estableció la tesis de la estética como el estudio de lo bello, Kant, que ya estaba planeando entonces escribir lo bello y lo sublime, se enfureció con esta presunción de que existe lo bello, y de que lo bello es lo que importa y lo que vale. Y propuso, esto es una cosa, yo creo que tú lo sabes, ¿no? Propuso a este señor Baumgartner eliminar la palabra estética del diccionario por inútil. Correcto. La pintura excelente que hace este hombre aquí presente, en Cienfuegos, es una pintura que no tiene nada que ver con la estética de lo bello. Es una pintura que interpreta y que descubre o redescubre un mundo. Es decir, en ese sentido, quiero traer a colación esto que tú dijiste de Baumgartner, porque me parece bien, bien, bien representativo. ¿Sabes por qué lo traje? Y qué bueno que tú hayas puesto a Kant al medio. Sí. Porque hay tres filósofos racionalistas que atacan la tesis de Baumgartner, y ellos posteriormente, históricamente, son destruidos, yo diría, en su tesis, puesto de que la racionalidad es un arma que tú no puedes usar en la sensibilidad o en la emotividad. Claro. Pero el gran culpable de todo esto es, un poco después, el señor Winckelmann. Winckelmann. Cuando va a Grecia y dice que el Partenón es la perfección absoluta y todo lo que se separa del Partenón es un desastre. Correcto. Con lo cual te barre todo el concepto de lo barroco, el manierismo, en fin, y elimina una enorme cantidad de valores. Por eso que yo creo que en este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo al tiro, te cedo la palabra, Gonzalito. Me falta una cosita chiquitita para, perdóname. Era cierto, un link nomás para que tú pudieras ampliar esto. Para ligar esto con la identidad y con lo que acabas de decir Cristian. Y es el hecho de que, como tú lo sabes muy bien, Rainer Warnham está considerado como uno de los críticos de arquitectura contemporánea inglés de más valer. Bueno, este señor tiene una frase que a mí me llegó al piguelo cuando la leí la primera vez. Dice, el único país del siglo XX que ha encontrado un estilo propio de arquitectura es el Brasil. Hasta ese punto existe una identidad brasileña a través de la arquitectura. A pesar de la visita de la Corbusier y a pesar de la importancia en los terros paulistas de Mies van der Rohe y toda la tradición de la gran arquitectura europea. Perdónate. No, Leopoldo, algo relacionado con la cita que hiciste a... ¿A Van Garten? No, a Torres García. Ah, Torres García. Relacionado con la identidad latinoamericana, yo siento que en Latinoamérica existen dos centros culturales muy fuertes, que es la Cuenca del Plata, muy europeo, y México como contrapunto, digamos, con un fuerte ancestro indigenista. Sin embargo, en Torres García se presenta un racionalismo muy europeo en combinación con un ancestro propio, digamos, latinoamericano, con toda esa mitología, con toda una iconografía incluso, dentro de un esquema muy culto, entre comillas, de una cultura occidental. Y yo tengo una teoría o una tese o una idea, por último, relacionada con que lo latinoamericano es una mezcla de un cierto surrealismo propio, no el surrealismo académico de Breton, sino que un surrealismo que es ancestral nuestro, combinado con ese racionalismo, con esa suma, digamos, de este racionalismo europeo, de esta tecnología, que va generando un expresionismo surrealista, un rescate de nuestra propia identidad, pero sumado a todas las experiencias históricas. En ese caso, Gonzalo, para ti García Márquez sería el típico caso de un surrealismo que nace de los... Un sesón surrealista latinoamericano. Sí, es que quiero que lo preexplicitemos en ahora, digamos, a... La mañana tenía algo que decir. Para mí García Márquez es propiamente latinoamericano por el surrealismo que tiene presente. Es que es interesante, digamos, plantearlo así... Pero, obviamente, con toda la cultura que está... que heredamos de... Perdona, perdona, yo quiero después hacer un poco una acotación. Ya, hemos definido un poco lo que es Latinoamérica, porque cuando estamos hablando del latinoamericano, ¿qué características propias tiene el latinoamericano con respecto a lo que es un europeo, lo que es...? En primer lugar, que es distinto, como tú has dicho muy bien. Es decir, entre un paraguayo y un mexicano hay más diferencias que entre un yugoslavo y un sueco. ¿Cuáles son esas diferencias? Ah, bueno, es decir, entre un mexicano y un paraguayo son enormes las diferencias, no solamente físicas, es decir, de mentalidad, de estructura, de pensamiento. Tienen de común la religión, en fin, o el idioma. Acuérdate que los paraguayos son bilingües, en fin, y que la cultura paraguaya en buena parte es guananí. En fin, tienen una enorme... y que en México hay centenares, me atrevería yo a decir, de dialectos... ...y de idiomas... ...precolombinos que todavía están vigentes. Entonces, ¿por qué hablamos de latinoamericanos? Pero, perdóname, perdóname. O sea, lo de latinoamericano es una cosa que nos han impuesto primero a los franceses, para manejarlo, y después a los norteamericanos. Para unirnos a todos en un... Claro, no, no, no tenemos... Es decir, América Latina, o la llamada América Latina, no tiene nada que ver con el derecho romano, en primer lugar. Esto es un problema de deuda extensa. Lo avalo totalmente. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El argentino, por ejemplo, es del chileno totalmente distinto. Yo creo que, digamos, el chileno capitalino que vive en Santiago es totalmente distinto del argentino que vive en Buenos Aires. Del porteño. Ahora bien, se dice que porque los argentinos tienen una gran influencia italiana. Ahora, yo tengo entendido, corrígeme por favor, Leopoldo, que más del 70% del origen del argentino es español y no es italiano. Gallego. Es el gallego, ¿no es cierto? Es el español. Y fíjate tú que somos distintos y estamos al lado. Nos separa la cordillera. Y los dos son capitales. Ellos son, claro, una metrópoli mucho más, te digo, más cerca de Europa que nosotros, que somos los últimos. ¿Por qué se insiste de repente en la unidad? Bueno, pero que hay una unidad que antes creo que tú has planteado, perdón, por el hecho de que seguimos obsesionados con la idea del modelo europeo. Lo que tú acabas de decir, Cristiano, con todos los respetos, ¿no? Y todavía no hemos entrado en la conciencia de que este continente es el producto de una serie de ingredientes, entre los cuales el europeo es uno de ellos. Pero que hay otros ingredientes tan importantes como el europeo, por una parte. Y por otra parte, el hecho de que la... Estoy pensando en una teoría desarrollada en este librito, que espero que se publique alguna vez, de las dos vertientes. Es decir, hay una América orientada al Pacífico, hay una vertiente orientada al Atlántico. Argentina, Venezuela, Brasil en gran parte, ¿no? Mirando a Europa constantemente, el Atlántico se convierte en el Mare Nostrum de la edad contemporánea. En cambio, la América andina y orientada al Pacífico, incluyendo a México, que está más orientada al Pacífico que al Atlántico, gracias a la herencia precolombina, tiene otra estructura muy distinta. También, al hablar de la diferencia entre Brasil e Hispanoamérica, hay una diferencia fundamental. Brasil mantuvo la unidad política del imperio. La América española se balkanizó, como se dice vulgarmente, en fin. Y, Leopolde, ¿qué cosa nos une, entonces? ¿Qué nos tenemos en común? La deuda externa, entre otras cosas. La deuda externa, entre otras cosas. Pero, aparte de eso. No, mira, el idioma, el territorio, estamos como estamos al lado. Pero, fíjate que yo hace un tiempo atrás... Perdón, nos une la ética, de alguna manera. Nos une el espacio. La estética. Pero, vamos a ser lo día. La maravilla de la dimensión del espacio americano, que es totalmente distinta de la europea. Y tú, a través de tu historia, de la cultura que estás haciendo de América, es absolutamente distinta, no hay unos elementos que unifiquen un poco. Bueno, yo, si yo me refiero a una época que ha sido, digamos, mi dedicación principal, que es el barroco en América, resulta que el barroco originado en Italia, en fin, expandido después por el resto de Europa, principalmente Alemania, resulta que llega a América, y yo no sé, puedo haceros una pregunta, aquí un poco como de test de niño chico. ¿Cuántas iglesias hay en México construidas desde la conquista hasta la independencia? Entre las cuales hay por lo menos 100 tan grandes como San Pedro de Roma. ¿Cuántas? A ver, dame una cifra. Hay un pueblo, Leopoldo, que yo conozco, que tiene 365 iglesias. No, eso es mentira. Que es una para cada día. No, no puede ser mentira. Ni las hay en el Valle de Cholula, que son 143, ni las hay en Bahía, en Brasil, que son 112. O es un mito, una leyenda, pero es un pueblo que tiene la última iglesia, que está en un cerro, en un montículo. Claro, en la pirámide de Cholula, arriba de la pirámide. Arriba de la pirámide, que son como siete pirámides. Pero dime cuántas iglesias hay construidas en México en los tres años de la época. A ver, dame una cifra. Por favor, antes de seguir adelante. ¿Cuántas mil? ¿Cuántas? No sé. Tú que eres arquitecto, tú arquitecto. ¿Cuántas iglesias hay en México? ¿Cuántas iglesias? Catalogadas, fotografiadas, fichadas. Yo voy a tener que pedir ayuda a mi hermano cura. Cristian, ¿cuántas? Hay 5200. ¿Cuántas son? 15.000. 15.000. Registradas y catalogadas. Catalogadas. Algunas esplendorosas, muchas de ellas. Bueno, dime una cosa que yo quiero saber. Desde el punto de vista de la identidad americana como una aspiración, ¿tú crees posible el sueño de Bolívar? Siempre y cuando, y volvemos un poco a una pregunta que hiciste antes que me parece muy importante. Siempre y cuando nuestras gentes lleguen al concepto de que la integración latinoamericana no se va a hacer ni a través de la política, porque para qué decir las distancias fenomenales que existen, ni a través de la economía porque nuestros intereses son muy distintos. sino a través de la cultura. La única manera de que lleguemos a una identidad conjunta y a una integración de América Latina es justamente a través de la cultura. Hay antecedentes por lo demás. Y yo quiero agregar, déjame agregar... No, sí, quería darte el pase inmediatamente. No, no, quería darte el pase, Cristian, porque había estado muy calladito usted. Y es porque me hace señas el productor nuestro de que queda poco tiempo y quería centrar un poco después de tu intervención el hecho de la identidad chilena, digamos. Si es que existe realmente una identidad chilena, cosa que yo de partida dejo lanzada que creo que no existe, pero... Una identidad cultural chilena. Yo creo que no existe identidad cultural chilena, yo creo que es un mito. Por supuesto que existe. Yo creo que quiero completar una idea que complementa el hecho de que hay ciertos factores que nos unen como latinoamericanos y que yo creo que son muy importantes. Y el hecho de que la conquista latinoamericana por los españoles tuvo un sello que no tuvo ninguna otra conquista en el mundo occidental, quizás la romana, que fue las leyes de India y cómo se generó la ciudad latinoamericana. Y en ese sentido, desde Santo Domingo, en América Central, hasta el sur de Chile, ¿no es cierto?, la imposición de una estructura urbana como fue las leyes de India, la cuadrícula que se impuso para conquistar a este continente, nos ha sellado de alguna manera en nuestra manera de evitar la ciudad. Y cuando vienen expertos o urbanistas o personas que entienden y son sensibles a este hecho, lo primero que reconocen entonces es darse cuenta cómo en Latinoamérica, sin lugar a duda, aparte de la idiosincrasia heredada de los españoles, del idioma, de la religión, en fin, todas esas connotaciones, está sin lugar a duda el hecho de cómo implantar el asentamiento humano en este país virgen. ¿Esa es tu tesis de que por ahí partiría una identidad...? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, entrevisté a un señor que era un psicólogo que hizo una tesis en Alemania acerca del concepto del tiempo en Latinoamérica. Y tras una gran investigación llegó a la conclusión que los latinoamericanos, sudamericanos, tenían un concepto del tiempo tal que no planifican ni prevén el futuro y es como no hagas hoy lo que mañana podés hacer. Y que realmente esto estaba pero muy muy presente, muy presente en Latinoamérica y era algo heredado absolutamente de la forma de conquista que tienen los españoles, que conquistan con las campanadas en vez del reloj como lo hicieron los ingleses. Sobre todo los andaluces y extremeños que son la mayor parte de los... Entonces tendríamos por un lado la configuración física, tendríamos por un lado... Un presentismo impresionante. El sistema, lo temporal, el tiempo, ¿no es cierto? Teopoldo, tú tienes una visión... Ricardo Krebs ha publicado hace un par de años un trabajo interesantísimo sobre el concepto del tiempo, en un sentido mucho más general que la cosa americana. Estoy trayendo a colación un libro que te recomiendo con entusiasmo, que es el único... Cuando yo me fui a México a filmar ahora para la televisión española, el único libro que me llevé en la maleta para releerlo allá es un libro de Carlos Fuentes, que se llama Tiempo de México, que después del laberinto de la soledad de Octavio Paz para mí es el libro más sabio que se ha escrito sobre la mentalidad mexicana. Y ahí hay un sentido del tiempo, un análisis del sentido del tiempo del mexicano que es admirable, claro. Bueno, Lorenz también escribió sobre las mañanas de México, que es decir, el mañana que no llega nunca, ¿no? Ayer me dijiste que hoy y hoy me dices que mañana y mañana me dirás que lo he dicho, no hay nada. Pero eso no es mexicano, eso es andaluz. Es andaluz. Claro. Fernando Echeverría es Echeverría, Uribe Echeverría. Uribe Vazquísimo. Así es. Vazquísimo. Usted imponga su tesis. Perdón, Hernán, que estoy total y absolutamente en desacuerdo contigo con una aseveración, por decir lo menos aventurada que acabas de decir. Pero venga porque yo... Que el chileno no tiene una identidad. Ah, yo la defiendo aquí. Yo creo que la tiene, y la tiene tremendamente clara. Yo no sé si tenemos tiempo, si podemos entrar en la discusión. Sí, por favor, de eso se trata. Entonces, como tú estás diciendo, negando la identidad del chileno, me gustaría que me dijeras por qué crees que no tiene identidad. Yo creo que no tiene identidad el chileno por un concepto de temporalidad. Los tiempos de nuestras regiones son distintos. El quehacer es muy distinto. Segundo, creo que las influencias en el norte, en el centro y en el sur, y el sur me gustaría dividirlo en dos, también proceden de distintas culturas que han creado esa base de desarrollo de estas regiones. Entonces, cuando yo he viajado a lo largo de Chile, me he encontrado con preocupaciones más bien existenciales, surrealistas, por tomar lo que decía Gonzalo, culturales en el fondo, que conllevan motivaciones distintas de una región a otra. Hay un sentido patriótico que es lo que une, pero una identidad de poder yo plantear, que además también, como dice Leopoldo, da para un programa más, pero para plantear exactamente de que el nortino es un chileno que tiene una identidad que pueda asimilarse a la del sureño extremo, no me parece, no los uno, no los calzo. Pero identidad no podemos decir que sean iguales, evidentemente que no va a ser igual el tipo que viene en Arique que el que viene en Punta Arenas, pero... Protesto, pero hay rasgos... ¿Y por qué protesto? Este es el primer país latinoamericano que llegó a tener una unidad como Estado, en primer lugar. Es cierto que hay diferencias entre el nortino y el sureño, las hay muy grandes, pero recordemos por lo demás que el 70% del país está en la zona central, ¿no? Claro. Que es la que define de alguna manera el país. Y el 92% está en las zonas urbanas y... En las zonas urbanas, evidente. Ahora, que hay identidad chilena, ¿qué duda cabe que hay identidad chilena? Bueno, yo quiero corroborar lo mismo, o sea, no puedo estar en acuerdo contigo. Yo pienso, cuando uno define lo que es identidad chilena, tiene que irse necesariamente a un problema porcentual. La mayor cantidad de chilenos vive en el Valle Central, ¿no es cierto? Y dentro del Valle Central la mayor cantidad de chilenos vive en ciudades. De lo que se deduce, no tengo la cifra exacta, que el 70% o el 80% vive en las grandes metrópolis del área central. Entonces, ahí empecemos a buscar la identidad chileno. Y yo pienso que ese chileno sí que tiene identidad. Y esa identidad, yo la... Y ahí es difícil ponernos de acuerdo en todos los aspectos. Yo creo que esa identidad chilena, que sí que la tiene, es una identidad que, evidentemente, como dice mi amigo, como un amigo Cristian Fernández, basada en un concepto de heterocentrismo. O sea, miramos siempre hacia Europa, traemos de allá una cierta influencia, la relaboramos, la hacemos propia, y esa es nuestra identidad. Te lo agrego con un agregado. Con un agregado. Que no es solamente este concepto estadístico. Porque el chileno, o sea, el que vive en la ciudad o el que vive en el campo, tiene determinadas características que, si bien no te pueden configurar en un porcentaje de 100% una identidad, tiene... Esas características lo hacen, digamos, prácticamente igual. Si quieres, entramos al tema de las características. No, no, no. Rosalo, o sea, lo que hiciera... Rosalo. O una persona que viene a Iquina, entienden a que... Ah, Rosalito. Hablando de un alemán de frutillar. Pero eso es un 15% que no es lo... Pero, ¿qué es eso? Me viene a... Me recuerdo, digamos, de un personaje como Martín Rivas, por ejemplo. Protagonista de Blaise Gana. Y yo lo siento profundamente chileno, fíjate. Este... Pero, ¿quién es Martín Rivas? Por eso. ¿Cómo descubrimos qué es lo chileno? ¿Qué es lo que tiene de chileno él, digamos? Que no es tropical, no es un indio inculto, sino que tiene una mezcla de cosas que nos va definiendo. Yo creo que los chilenos podemos definirlo de repente por descarte. Sabemos muy bien lo que no somos y de esa manera a lo mejor llegamos a descubrir lo que somos. Ese es el problema básico de la famosa identidad latinoamericana, no solamente en el caso chileno. Hay dos corrientes. Una es la corriente por omisión, por negación, por lo que no somos. Y la otra es la corriente por autoafirmación. Y en la historia de Chile hay una autoafirmación enorme que define mucho el carácter chileno y que afirma la identidad de un carácter chileno. Ahora, que las cosas negativas son más ostensibles y siempre y más fáciles. El qué tanto será, el de lo que conocí naranjo, tantas otras cosas, en fin, más o menos. Pero yo puedo dar testimonio muy personal, si se quiere, de algo muy profundo de la identidad chilena. ¿Por qué tantos extranjeros que hemos venido a este país nos hemos integrado con el país totalmente? Cosa que no ha ocurrido con otros países latinoamericanos. Hablo de los españoles de la guerra civil, por último. Es decir, aquí hay una cosa que, no sé, no me lo tomen a mal, pero, es decir, este es un país querible, a pesar de las crisis horribles que vive y como la que está viviendo en este momento. A pesar de la crisis horrible que está viviendo en este momento, es un país querible. Y lo ha sido siempre. ¿Y por qué se vino el señor Rugendas aquí, se enamoró de doña Carmen Arriagada en Talca? En fin, etcétera, etcétera. Hay una capacidad de captación afectiva del chileno que es absolutamente única, que es parte de la identidad del chileno. Claro, ¿cómo definimos, Leopoldo, por ejemplo, y yo voy a insistir en Torres García, en Marta Colvin, en Mata, que de repente son profundamente latinoamericanos y profundamente chilenos, digamos, teniendo una imagen que no responde necesariamente a un folclorismo, no responde a una iconografía como la del muralismo mexicano, Rivera, sino que tiene esa mezcla de lo europeo o de lo occidental, combinada con ese mito, esa magia, ese surrealismo. Vamos por partes, querido. Hay dos chilenos premios Nobel. Eso iba yo. Y los dos chilenos premios Nobel son totalmente mestizos. Y tienen en sus venas la maravilla de la sangre chilena, aborigen. Marianita, usted se hace aquí porque falta su opinión, a ver si me ayuda. Lo que pasa es que yo tengo una... siempre me he preocupado con qué cantidad de este tema, y me interesa lo que es lo que es ser chileno, qué es lo que es ser español, qué es ser francés. Pero yo, no sé, tengo como la sensación a través de todos los viajes que he hecho, como que cada día se tiende más a la universalidad. He encontrado chilenos de chilenos, he encontrado franceses de franceses, españoles de españoles, y casi de repente he llegado a la conclusión que existe como un tipo de clase, así como existen las clases sociales, una clase cultural. Que hay chilenos que son iguales a los españoles, iguales que los franceses, en el artista, desde cosas como lo que es distinguir a un homosexual exactamente igual como en Francia, en Alemania, o lo que puede ser, o sea, yéndose como muy... una prostituta, por decir, que es exactamente igual en Nueva York, o sea, tiene unas características, algo, o el intelectual, el pintor, como que... A mí me cuesta mucho pensar en una cosa así, este chileno, yo te aseguro que este año, o Fernando, Gonzalo, cualquiera de ustedes que está en España, o está en Francia, y vas, si te encuentras, o sea, te rodeas con tu mismo medio, vas a poder conversar, vas a tener el mismo feeling de las cosas. ¿Sabes lo que le pasó a don Carlos Borla en Egipto? Que iba en una caravana, arriba de un camello, y el camello se chantó, se arrodilló, y no había caso, y el árabe que lo estaba manejando, le pesca de las riendas y le dice, bueno, tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sí señor, soy chileno, y qué es lo que aquí, machucándome a los de árabe. Allá donde uno vaya, hay siempre un chileno que te presenta la personalidad de la integridad del chileno. Y yo lo dejo con esta inquietud, para que ustedes la puedan seguir discutiendo, como siempre, y honestamente se nos ha pasado el tiempo volando a nosotros, le agradezco a Leopoldo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros, y le agradezco también a usted junto al Banco de Chile, el Banco de Chile, que hace posible que estemos la noche del martes conversando sobre temas tan interesantes como este hoy día. Buenas noches. Leopoldo la gentileza El Banco de Chile entra en acción.